Dentro del plan que estamos haciendo con el gobierno provincial, hicimos estas 3, 4 cuadras para unir dos calles de pavimento, buscar una mejor movilidad en la circulación. Y bueno, también conversando con los vecinos, siempre es destacable en todos los barrios de la ciudad el tema de inundaciones. Se quejan, obviamente, de los ductos obstruidos, que es un tema reiterativo en la ciudad por el cual estamos trabajando. Desde el primer día de nuestra gestión nos abocamos mucho al tema de inundaciones y el trabajo de limpieza y desobstrucción va paso a paso. Acá también tenemos eso, hay que hacer cruces de esquina, hay que limpiar los ductos que seguramente van a estar obstruidos en un 100% y acá en este barrio todavía no empezamos en eso. Hay obras complementarias, San G donde es necesario y la unión de tubos de calle a calle donde no hay conexiones y que eso inunda mucho. Bueno, yo soy Sandra Baez, soy del barrio San José Obrero y bueno, en mi cuadra hicieron ripio, limpieza de zanjas y algunas otras cositas de las cuales estamos agradecidos porque desde hace muchos años que venimos sufriendo esto, las consecuencias del barrio, de la lluvia, inundaciones y poco a poco se van mejorando. Bueno, el beneficio que tengo yo personalmente es porque ahora tengo mi nuevo emprendimiento que es una peluquería y realmente cuando no estaba el ripio y los días de lluvia eso se me complicaba mucho con la gente, con los clientes, igualmente acá con los vecinos. Yo, mire, vivo desde los siete años en este barrio y siempre hacían mejoras más bien por otros lugares cercanos pero este era prácticamente un barrio olvidado, ¿verdad, vecino? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ahora por suerte estamos logrando poquito a poco lo que necesitamos. Yo soy Oscar Maidana, vivo en el querido barrio San José Obrero del año 1966 y esto que nos hizo ahora el señor intendente, haga de cuenta que sacamos media lotería y un poquito más, porque acá era impasable, impasable. Tenemos la escuelita, tenemos la salita, la gente no pasaba, no venían los chicos a la escuela porque totalmente no teníamos una calle como la que está ahora. Así que lo que estamos viviendo actualmente es algo grande para nosotros. De hecho, faltan cosas, pero todos juntos yo sé que no se puede. Así que yo y mi familia y acá la gente de la cuadra, de estas dos recuadras, que le metimos hombro para ir a llorar, no llorar a pedir, se concretó. Así que miren, creo que el que no dice que no está agradecido es un desagradecido. Estamos muy, pero muy agradecidos. Así que bueno, acompañando al intendente, recorriendo, hablando con los vecinos y a su vez también asumiendo más compromisos que uno va recogiendo en cada charla cuando tiene la oportunidad de tener contacto directo. En una ciudad como Corrientes, que tiene un deterioro de infraestructura de muchos años, bueno, los vecinos nos piden, el que tiene calle de tierra pide que haya una mejora, un enripiado, el que tiene una calle que se inunda pide que no se inunde. Y bueno, en esta zona se hizo un muy buen trabajo en materia hídrica. O sea, son zonas que se anegaban con las lluvias, que se inundaban y que ahora los vecinos dicen que están teniendo mejores condiciones ante las inclemencias del tiempo. Así que eso es lo fundamental, porque como le decimos siempre, en este diálogo franco que tiene el intendente y todo el equipo, con cada vecino le decimos que primero queremos que no se inunden y luego vamos por arriba con, en este caso, un enripiado, en otro caso se avanzará con adoquinado, inclusive con pavimentación. Estamos reactivando toda nuestra infraestructura en ese sentido, la fábrica adoquinera, la de hormigón. Y de esta manera, junto al gobierno provincial, se va a poder avanzar en infraestructura para todos los capitalinos. Sí, exactamente. Hemos concurrido conjuntamente con el intendente de la ciudad, el doctor Tassano, en viabilizar las obras que en su momento se habían comprometido con el barrio, particularmente en este tema que tiene que ver con el ripio, el ripio que ustedes saben que es un convenio conjuntamente con el gobierno provincial a través de la adquisición de ripio, más la incorporación del personal técnico de vialidad provincial y bueno, un trabajo en conjunto de lo que estamos haciendo en estas primeras 400 cuadras de ripio. ¿Por qué digo primeras? Porque es una primera etapa de algo que vamos a hacer en otra etapa más cuadra de ripio.